Hoy sí, venimos en una nueva serie de videos Venimos a vacilar aquí a... ¿Cómo se llama aquí? Garita Palmera ¿Cómo se llama aquí? ¡Uy! Ya me va a dar la rama Dani, ¿qué es presente? Dani, a vos no te habíamos visto Es que ya la pasamos sacando de unas chifurnias Ah, sí Eh, nos hizo quedar como... Nos hizo quedar como... ¿Qué es lo que te entierro? En yagualada andaba La Sagrada... La Sagrada... Bravo me habló Bravo me habló Diceloro, ¿por qué? Ya no dije diceloro Yo no dije diceloro A ver que entierro Pero bien presentada anda la muchacha Con su pantalón último modelo de cereja quinceanilla Ahorita que te llama entierro yo me acuerdo de una canción que me gusta Que llama noche de entierro Noche de entierro Lo que te entierro, dije la Dani Noche de entierro Lo que te entierro, dije la Dani No te dije nada Eso dije, dijo No No te dije nada No te dije nada No te dije nada No te dije nada Aprovechando que estamos pagando No te dije nada Vamos a hacer tomas... Como dijo la Liliana Tomas épicas Tomas épicas Ya, eso es Es la panorama de garita para ver El panorama El panorama El panorama La garita estaba más lejos Uy niños, aquí va a ver que venían a punchar ¿Quién puede sacar punches? Yo Yo Nadie Mi mamá tenía el ojo Mi mamá tenía el ojo Hola Dios Y aquí donde nos vamos a ir a establecer pasear Uy Uy Bueno, verdad, tuvimos un percance ahí Había música verde ahí, me tengo que pausarlo Pero hoy sí, ya venimos con todo al 100 Había un poco de music world ¿Cuál le parece a este ambiente vos? Se ve esto, se ve hermoso Se ve, se siente Otra Uy Una toma Una toma épica Bueno, verdad, este No Ya nos vamos Ya se acabó el paseo Ya se acabó el paseo Ya se va a oscurecer, verdad Ahí está Orlando Pues no lo he enfocado Ahí está Don Orlando Ahí está Don Orlando Aquí están los punches Ay, eso es lo que me está doliendo a mí Que no vine a pegar mi punch O una puncha No hay corte Un coctel para estar bien y agudo Ay, bien Yo no A mí no me gusta Bueno, que bien me gusta Pero no me gusta comprarlo Bueno, verdad No nos gustó el paseo que nos dieron, verdad Porque ya vamos de vuelta para casita Para que vean que no es casaca Es 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 Le llevamos las cocteles Ay, cocteles amor Uy, fuerza niño Llévenme en ese tuk-tuk Se llama Daisy Tercera Qué bendición Daisy Tercera No, Daisy Tercera Mira Triple A Tercera Buena triple Jejeje No es que yo vea Uy Como quijerrearon para dejarnos Pero como nosotros andamos en un carrito No nos van a dejar Está de compra Ah, pues bien Nos dejaron Salud Salud niños Uy Hay niños por dios van a matar Uy Ya no voy enfocando nada Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile El 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 Ya iba a decir lo que dijo Rakumin ¿Qué dije? De él De él Los suscriptores le leen la mente niña ¿A dónde? Hemos llegado Aquí es Bájense pues niñas Dijera producción Yo no dejo mi bocina Porque peligroso Me la voy a ir Mi cuchumbo de agua Mi cuchumbo de agua Mi cuchumbo de agua Y ahora todos dicen así Los calles por irte a encontrar Por mirarme en tus ojos bonitos Ay, disculpen si les hacemos unas tomas como vías ahorita Pero hoy si ya voy Al cien niños Ili Ili Que viva producción Que viva El Salvador para ti Que viva El Salvador para ti Que viva el niño Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Salud Venga Buenas 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 La vamos a enfocar Alude Me cuidan bueno hemos llegado a carita palmera este no apenas nos estamos instalando la verdad nos ha agarrado bastante la tarde pero todo sacrificio esfuerzo vale la pena miren pero vale la pena y aquí nos podemos bañar en la piscina aquí nos vamos a tirar está bonita la es la estadía para niños no ande mencionando eso para mirar que decoraciones más hermosas y allá de punta cuando cuando yo cuando yo haga mi casa si la voy a hacer todita 1800 don julio black labell corona aquí está una una buchana una buchana venado like lipe que le parece niño y siempre que está hablando del agua cuatepeque chero te veo venir soledad que las noches no tienen está bonita aquí está viendo donde los paseos y en la piscina sí sí te veo venir soledad bueno este vamos a hacer la presentación porque aquí nadie conoce a orlando bueno de los suscriptores orlando es primo de 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 iliana hombre soltero sin compromiso en busca de una relación relación seria trabajador decente hombre guapo de buena familia grande bueno parrejero que si fuera si fuera animal tuvieran un gallinero solo desde granja del parrejero para sacar raza grande el salvador es para ti vengan a presentar al nuevo pues no lo hemos presentado nada que es mi cuñado si acabamos de estarlo presentando como soltero ella está interesada en un hermano tuyo pero es que también expliquen las cosas porque él es mi cuñado pero político jajaja mariana pero ahora está soltero no está soltero yo creo que sí ahí está la cachada yo no lo conozco mucho van a la acompañándonos en bueno algunas veces no va a poder elba porque tiene otro compromiso pero pero cuando cuando él pueda así lo vamos a lo vamos a usar lo más que se pueda ahí está la cachada y el bicho grande este aclarar es algo un músico que y dije yo ahorita que ahorita que va a andar con nosotros aquí lo voy a aprovechar un ratito que todas las veces de grabación tiene que andar con la guitarra sea que vayamos a grabar con la guitarra bueno a mí me tiene que cantar un par de canciones si vamos a estar cantando haciendo series diferentes juegos así que pasó no que olor a la comida si es que eso es lo que está olor a la cosa entonces vamos a continuar este para que se viene lo mero bueno porque daniela yo tan bonita y ella también ahorita vamos a ver de qué cuero salen más correas quita usted de enfrente excelsa ahí sabe lo que los suscriptores pedía las patas tiernas pero yo traía una herramienta y que fue lo que hizo chingo la graciosa dejó la herramienta en ese y en ese vídeo que hay herramienta que anduvimos ocupando ah la herramienta que traíamos no digamos que con quién con una muchacha que viene de caldía en susana tengo un almacén no me acuerdo como se llama y que le dije usted si yo no la conozco pero y no le dijo nada la de chor ahí está te voy a retar a que cantemos una cadena y que califiquen toda esta manada de bicho aquí estamos que les parece que te parece carolina va que está bien bonito aquí vení para acá vení para acá lo vas a calificar vení carolina vení 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 aquí ven frente qué son qué son vamos a aclarar bueno para el siguiente vídeo para el siguiente vídeo saludos